Con acero de tu alma te has hecho un puñal El reflejo de luna me vino a clavar en la herida de amor Que en el pecho me hundió tu desdén Puede ser que esta herida de amor la cierre en el olvido Puede ser que mis noches tranquilas me alejen de mí Pero espero sereno y callado si puedo olvidarte Que algún día aunque tarde muy tarde Te acuerdes de mí Puede ser que esta noche no busque tus besos Puede ser que mis ojos se cierren cansados de ti Pero espero sereno y callado si puedo olvidarte Que algún día aunque tarde muy tarde Te acuerdes de mí Con acero de tu alma te has hecho un puñal Que el reflejo de luna me vino a clavar en la herida de amor Que en el pecho me hundió tu desdén Que el reflejo de la herida de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!